andaba buscando algo baratito pero como nunca lo encontré andaba buscando el KC500 pero ya no hay entonces tuve que comprar este uno este es el KC900 viene de la compañía Sweetwater y me lo vinieron a dejar aquí está Sweetwater muy bien vamos a abrir a ver qué tamaño es la bocina porque yo andaba buscando algo pequeñito para poder andarlo sin ningún problema vamos a checar eso vamos a ver vamos a empezar aquí tarán 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 vamos otra parte empezamos aquí muy bien checamos esto estamos desempacando a ver qué tenemos acá me gusta la forma como viene lo que más me gusta de Sweetwater son los dulces que nos mandan cada vez que hacemos una orden con ellos aquí están me mandaron candies es muy importante y de hecho esta semana hemos recibido varias ordenes de parte de ellos aquí están los otros aquí están tus dulces también ya se va acabando veamos esto este es el cable muy bien muy bien aquí va vamos a utilizar el segundo nos trae el cable un cable muy grueso las llantas del este es el mismo porque estos hay que empujarlos muy pesados muy pesados a ver está en pie y aquí viene a su becha este este está muy grande este está muy grande trae el manual vamos a ponerle diferentes de estos ahorita venganse conmigo, les voy a enseñar, este es el monitor Roland KC900, trae dos bocinas de 12 pulgadas, son 300 watts en total, 150 cada uno, trae dos altos, dos tweeters y la salida de aire del subwoofer, ahora bien, esto trae todo eso incluido, la razón por qué busco este sistema, es porque para cada línea, son cuatro líneas, son cuatro canales, lo pueden ver aquí son el primer canal, segundo, tercero y cuarto canal efectos, auxiliar los ecualizadores de dos canales y para audífono, y el master, verdad, el que se va para, para cómo se llama, para el mixer ahora bien, este sistema tiene, este derecha e izquierda, en cada canal, en todos los canales trae derecha e izquierda, así vienen todos este, también se puede hacer, como para otros parlantes más, supongamos si quieres poner otro igual a esto unos dos más, aquí pueden tener las salidas y se va para cada uno, sería como un tipo así se ligan es muy importante eso entrada de micrófono y esta es la línea para el mixer, se puede utilizar uno nada más o se puede utilizar dos si quieres depende cómo manejan el sistema de sonidos en el lugar donde vas a tocar si es estéreo, pues se puede hacer estéreo si es mono, pues es igual, ¿no? porque como quiera se va a funcionar los dos lados el balanceo es igual, el balance que trae, está balanceado en los dos lados o sea, R y R sale L y R aquí, L y R aquí se puede hacer por separado, si quieres este, se le puede conectar un pedal para hacer cambios de los efectos que trae en caso de que se utilice una guitarra o algo en este caso no lo necesitamos este, trae para auxiliar entradas de auxiliar sería como un cable auxiliar pequeño de audífono o el RCA para computadoras o otro tipo de equipos que pueda venir de un interface aquí están, miren muy bien son entradas, estos son entradas de auxiliar esto ya no cuenta con lo que sería la ecualización de aquí estas ecualizaciones son para estos pues aquí se puede conectar uno, dos, tres, cuatro teclados que para eso es lo que yo ocupo para lo que quiero y este suena como un tremendo pum pumazo muy bien ahí está les recomiendo si alguien lo quiere buscar lo vende Samash lo vende Kital Center lo vende este Sweet Water también está alrededor de los mil dólares la caja esto salió en mil creo que mil ciento noventa y ocho costó es un buen precio para la máquina y ahí está les saluda Ismael que tengan un buen día en otra en otro video les vamos a enseñar les vamos a poner ahí como suena gracias se cuidan